De mis ojos está brotando llanto De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos está brotando llanto Y te voy a enseñar a querer Sobre adelante Gracias por ver el video.